¿Quieres adelgazar y mantener tu forma, pero no te queda tiempo para ir a un gimnasio? ¿Te gusta bailar? ¿Quieres aprender? ¿Te gustaría saber cómo adelgazar? ¿Cómo aprender a soltar tu cadera? ¿Cómo levantar tus glúteos y de una manera rápida y divertida? ¿Quieres saber cómo? Suscríbete a este, tu canal, Marcetal.